¿Cómo estás? ¿Me diste tu raqueta? Sí. Mira. Mira, uno así. Y con un moño. Lore, a mí esos trajes me quedan fatal. Eso es cierto. Pero además te voy a decir una cosa. Es muy importante tener un buen sastre. O de pérdida una buena costurera. Yo tengo un sastre buenísimo. ¿Ah, sí? Pues pásanos el dato, nunca está de más. ¿Supieron lo de Inés y Daniel? ¿Se van a separar? No sé. Siempre que me la encuentro y le pregunto por Daniel, me dice que está enfermo. Ay, sí, ya sé. Es que no nos vaya a contagiar. Pues lo que yo sé es que están en la lona. Ya vendieron la casa en Cuernavaca. ¿Qué? Se tuvieron que salir del club. No, Ale. Estás exagerando. No. No. Me lo dijo Antonio. Daniel está fundido. Es demasiado todo lo que debe. Qué horror. Dice que es cuestión de tiempo. Pobre Inés. Pobre. Sí, pobre. ¿Y tú? Juegas tenis. Digo, además de saber de costureras. Voy a empezar a tomar clases. ¡Ah, padrísimo! Inés jugaba muy bien. ¿Cómo aprendió desde chiquita? Muy bien. Sí, qué bueno que te dejaron entrar al club, ¿eh? No es fácil. ¿Y por qué no desayunas, Ana Paula? No, yo ya desayuné en mi casa. Pero adelante. Provechito. Provechito. No digas provechito. Bueno, y acabame de contar cómo te fue en Nueva York. Increíble. Se fueron Beto y tú, solos. Sí. ¿Te compraste muchas cosas? Ay, no sabes. A Beto le va a dar un infarto cuando le llegue el estado de Cumbres. ¿Por qué no estaba ahí contigo? Ya sabes cómo son. Cumbres. Insoportables. ¿Y qué te compraste? Ay, un sombrero, un vestido, yo no sé qué. Julio Iglesias y yo estamos veraneando en las Islas Baleares. Nos van a quitar todo. Así que prepárate. Es mi fiesta de cumpleaños. Todos me miran. Gracias por invitarnos. Los cubiertos de plata, las copas de vino blanco. Oye, ¿y qué te regaló Fernando? Un gran marquís, color champán. Tiene doble mérito, ¿no? Sí, digo, con todo lo que está pasando. Ana Paula, quiere entrar al club. Gracias. ¿Y por qué no desayunas, Ana Paula? No, yo ya desayuno en mi casa. Pero adelante, provechito. No digas provechito. ¿No lo has visto? Naco, pero tiene algo. La que pierda le lanza un beso al portero. Calma. Es que no estoy acostumbrada a comprar vestidos de gala en México. Los americanos se echaron para atrás. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo que vamos a tener que cancelar muchas cosas? El día de hoy, el balón del dólar vuelve a subir. Una disculpa, señora, pero el banco no me está dando autorización. ¿Ustedes tampoco tienen agua? No me digas que también les cortaron el agua. Pues lo que yo sé es que están en la lona. Se tuvieron que salir del club. Me rechazaron la tarjeta en el palacio. No sé qué hacer. Todo mundo sabe lo que les está pasando. ¡Mamá! ¿Qué se embarga? Se murió. Me chocan los funerales. Levanta la cara, Sofía. Tú eres Sofía de Garay. Tú eres Sofía de Garay. 80年代を鮮やかに再現して描く アッパークラスの主婦たちの スタイリッシュドラマ. Todas queremos vivir como princesas. O que creías que solo ustedes. Good Wife.